Soy socia desde hace 10 años aproximadamente. Desde la preasamblea se vieron varias irregularidades entre lo que fue la convocatoria, nunca fue clara, ellos hicieron el conteo, pusieron los escultadores y pusieron a personas que ya durante mucho tiempo estaban ahí involucradas. Hubo gente que fue elegida con dos votos, nada más, y aún así fueron impuestas. Entonces fueron las irregularidades que se dieron, igual al entrar, bueno, hubo algunas actas que ni siquiera estaban con el logotipo de Acremex ni nada, no tenían ningún membrete ni nada, eran unas hojas en blanco únicamente y ya. Ahorita, bueno, a parecer hay un notario, esperemos que con el notario se le haya dado la legalidad a lo que fue el traslado de activos y pasivos, que fue lo que se decidió. ¿Y ahorita ya se va a terminar esta... Ya, ya terminó. Ya se decidió que entonces va a ser la notaria. Ya se decidió. Bueno, el día 8 supuestamente celebran el contrato y el día 26 todos los socios pasaremos a caja popular. Eso es tentativo. ¿Se estableció la cantidad hasta qué monto? Sí, 100%. ¿A cada socio? ¿Pero no dijeron una cantidad? No intereses, no partes sociales, solamente el ahorro está protegido. Así tengan uno o dos millones. Así tengan lo que tengan. Todo. Todo. Eso fue lo que se quedó acordado. Hay notario. Y bueno, esperemos a ver. Eso se dijo el 14 de diciembre, que iba a durar un año, no fue lo que pasó. Esperemos que esta vez que hubo autoridades de FIPAGO y hubo autoridades de Caja Popular Mexicana, pues sí se logró. Y entonces a partir del 24 ya ustedes van a tener... 26 de septiembre. 26, perdón. Eso fue lo que dijeron. Oye, lo que les dijo el secretario del gobierno de que no hay corrupción, que tengan confianza, ¿es creíble o...? Para mí no, para mí no, pero, pues bueno, eso fue lo que dijo. No permitió ninguna pregunta del secretario, absolutamente ninguna pregunta de nadie y solamente fue y dijo su discurso y ya. ¿Y para ti qué representa el hecho de lo que hablo? Pues para mí representa que solamente se está colgando algo de lo que nunca nos acompañaron realmente, porque fueron dos años de peregrinar y nunca vimos un acompañamiento. ¿Al final de cuentas el hecho de que se traslade a Cremex a Caja Popular que representa por el capital? Pues para mí, por lo menos, salvar el capital. ¿Te da certeza? Hasta ahorita nos quedamos los socios, de hecho, a la mitad, porque decíamos no tenemos un documento que nos avale ni nada, solamente en la entrada, igual hojas, donde nos acreditamos, pero sin membrete y sin dato. Entonces eso es lo que nos da, pues no la certeza total. Está el notario, que creo que es la notaría número 8, si más no recuerdo, creo que es la número 8. Y bueno, ahí lo mencionaron, esperemos que sí se le dé la legalidad que se supone que debe tener. Pero entonces la mayoría estuvieron de acuerdo. Todo fue unánime. Fue unánime. Fue unánime el voto de traslados de activos y pasivos. O sea, los 100 delegados votaron a favor. Los 100 delegados votaron a favor. ¿Y hubo algunos socios, bueno, más bien algunos delegados que estuvieron en contra de esta decisión, que querían los intereses? No, no, todos estuvieron de acuerdo. Desde el principio, el comisionado de FIPAGO insistió que no protege ni intereses ni protege partes sociales, ahí más bien sería otras vías. ¿Y existió algún contratiempo en el desarrollo de la asamblea? Pues sí, porque había mucha gente que no fue votada y pues algunos socios no quisimos que querían entrar. De todos modos, ellos entraron a los que ellos pusieron. Entonces, pues yo me imagino que por protección del consejo, ¿no?